En el IMSS, iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías... Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 018006232323 o entra a IMSS.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. Gracias por ver el video.